Bueno, mi gente es tuconcierto.net, estamos aquí en el backstage del video Vuelve, 5 años que Nes no hacía un video, ahora a cargo de la producción de Background Body, suscrede, toda la gente, estamos aquí en el backstage, ustedes pueden pasar y ver todo lo que está ocurriendo, una linda modelo, una gran historia, una canción escrita por Evaristo, música de JBL, JC, así que los invito a que pasen y vean todo lo que está sucediendo en la grabación del nuevo video de Nes, Vuelve. Bueno, nos encontramos con el creador del ritmo para lo que es el video Vuelve de Nes, nos encontramos JBL, cuéntanos, ¿es la primera vez que hacen un ritmo para Nes? Para Nes, sí, pero he hecho algunos ritmos para otros artistas, así, Sanco, Fox, sin número de artistas. Mi vida no hay amor más grande. Estamos aquí con Anet, la modelo del video. ¿Qué es lo que te sientes participantes del video? Me gusta, es algo diferente, no es vulgar y se ve bien chévere. Mi vida no hay amor más grande. Vuelve, mi amor, mi vida no hay amor más grande. Hola, ¿cómo estás? Vivo de tu concierto, estamos aquí contentos haciendo lo que es el backstage del video. Vuelve es la canción, la inspiración. Bueno, el tema fue escrito por Evarito, uno de los principiantes de la música, casi 90% escrito por él. Y el pequeño aporte de mi parte fue el 10% en la parte de lo que es el rap del tema. A través de estas letras quiero expresarte, que el Rasta solo sabe amarte. Vuelve, venga a consolarme, con tu amor quiero embriagarme. Tu concierto, punto net, chequea el chequeo. ¿Cómo tú abrís tu cuaderno si no tienes vaina? El video, vuelve. You don't know.